¡Gracias! No, acabo de tomar en el camino Ah, bueno, pues, contame, ¿cómo te fue? Ay, bien, creo que les quería comentar a alguien ¿Conocen a don Pablo? Sí Su hija quedó embarazada y su marido se fue Hijo de la Andrea Ajá Pobrecita la muchacha ¿Tú viste chiquita de edad de la nena? Sí, pero yo creo que es la muchacha la que tuvo la culpa Porque, ¿qué muchacha se va a dejar así? Eso sí Sí, tal vez si ella tiene la culpa Sí, por eso, mi hija, por eso te hemos aconsejado con tu mamá Te damos tu estudio y todo Ajá Queremos que te gradúes después Vos, que son tu buen marido, que sea abogado, doctor ¿Vas a decir, mujer? Sí Sí, papá, es lo que yo voy a hacer Sí, más vale que escuches a tu papá Porque lo que él dice es... Es lo mejor, porque, imagínate Si te casas luego, lo que vas a encontrar es un... Hombre del campo, que solo se le pasa ahí sucio entre el monte Y así, ¿no? Queremos que tengas una vida mejor, mejor que el de nosotros Mejor Entonces... Sí, papá, eso no piensa en eso yo o voy a hacer lo mejor Y mucho menos vas a quedar embarazada y soltera como quedó la muchachita esa No, papá, no piense, yo no me llamo igual que ella Sí, pues, sino que dirían nuestras amistades Pero no, yo no desconfío de mi hija No, igual, como ella siempre a donde ella va yo voy Sí ¿No la vamos a dejar salir? Sí, pues, porque... Hasta que ya terminen los estudios, ahí sí Sí Ya me imagino yo un yerno aburrado acá Ya le diste la medicina Ahí está, ahí está la medicina Trae la gerina aquí Yo creo que sí No me voy a ver a mi hija, sí Ya llegó su hora de su medicina Mi hija, pero... De seguro sí que vas a recuperar en algún momento Sí, se va a recuperar Estoy confiado de que Dios nos va a ayudar Y nos va a sacar de este... De este martirio que estamos pasando con nuestra hija Tomalo, mi hija Ella se va a curar Yo he escuchado que muchos que les dan medicina se han curado Hay que tener fe, mi hija, no te pongas triste Cuando te vas a recuperar Vas a... Sí, mi hija, cuando te recuperes Ella se va a casar, ¿verdad? Ajá Vas a tener tu... Tu esposo Y tus hijos Y te vas a... Te vas a recuperar, mi hija Pero yo confío que sí Solo hay que pedirle bastante... Que sea un esposo de campo Un... Quien sea que vas a elegir para tu pareja Nosotros te vamos a apoyar ¿Qué es? Ay, seguramente ya se quedaron dormidos mis papás Voy a salir y... Ay, ojalá que... Que no... Que no se den cuenta que voy a salir Bueno, escudidito voy a salir Si no, mi novio se va a aburrir Ay, me necesita mi teléfono Creo que ella me está esperando afuera Mi suéter Ya me veo que ir porque si no mi mamá se va a enterar Y se va a enterar y me va a descubrir porque... Ya hace noche si no me va a entrar a buscar en el puerto Ahí te cuidaste... Me llamaste... Yo no te estoy entendiendo cómo es posible que me vas a dejar Pero tú me prometiste un montón de cosas que te ibas a hacer responsable de mí Y ahora resultas con esas tus malditas palabras que... Ay, no... ¿Cómo es posible? Me colgó... Y ahora... ¿Qué voy a hacer? Mi mamá, mi papá... Seguramente me van a corretear de sus cosas Ellos me hablaron Y me hablaban diario Me daban consejos y... Yo no sé en qué pensé Se me entró aquí y me salió por otra... Por otro lado Porque no... Ay, yo no sé qué hacer Y ahora no se va a hacer responsable de mí Y ahora... ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a decir a ellos? Dios mío Tendré que decirle a mi mamá A ver si ella me entiende y comprende Eso les pasa a ellos por burlarse de la... ¿Qué pasó? Ven, acércate Necesito hablarme, acércate Necesito hablar un momento contigo ¿Quieres que me entiendas y comprendas mi situación? ¿Qué situación? ¿Aún eres pequeña? Por favor, prometeme que no te vas a enojar conmigo Ni me vas a corretear de tu casa ¿Pero qué? ¿Hiciste algo grave para que te voy a sacar de la casa? Pero prometeme y te lo voy a decir Ay, ¿qué hiciste? Décimelo de una vez No te voy a prometer nada si no me lo dices Entonces no te lo voy a decir Necesito que... No sé cómo decírtelo Bueno, ya pues yo creo que no has hecho nada malo Decímelo, te prometo que no te voy a sacar de la casa y... Y que no me voy a enojar contigo Decímelo pues Ay, mamá Es que... Estoy embarazada ¿Cómo que estás embarazada? Sí, pero por favor no me vas a enojar Ya, no estás escapando en tu cara Mirame en la cara y... Repetímelo otra vez si no lo escuché bien Estoy embarazada, mamá No... No me vas a asimar por favor, mamá Pero... ¿Cómo fuiste capaz? Eres un... Ay... ¿Por qué eres así? No sabes cómo va a reaccionar tu papá Es que sabré en dónde estaba pensando No sé cómo pasó esto Pero ¿Cuántas veces te hablamos? ¿Cuántas veces te dijimos que no ibas a resultar embarazada? Que te ibas a casar y todo Y... Ya hablé con el hombre que me embarazó Pero no sabes ser responsable de mí Y nosotros te hablamos mil veces Te dijimos que esos hombres que están aquí no valen la pena Que no... Mira... Tuviste que meter la pata para darte cuenta Mamá... Escondete de mi vista Te vas en tu cuarto Y no sales hasta que yo te llame Hasta que pase mi ira Antes que te voy a pegar Porque si no... Aquí mismo agarro una leña Ya, tranquila mujer, tranquila Pero ya escuchaste al doctor Sí... No tiene cura, pero... Yo digo que pidiéndole a Dios se va a sanar Nunca perdamos la fe de que nuestra hija se pueda recuperar Pero yo perdí la fe porque ella está bien mala Oiga... No ayer casi se moría Se va a convulsionar, vaya que estaba ahí, yo la atendí Pero si no, si se diera muerta No, ya sé, no sé que es nuestra única hija Pero... Confiemos en los medicamentos y que vamos a salir de esta No te preocupes, yo voy a hacerte todo para que mi hija vuelva A su salud normal y pueda sanarse de esa horrible enfermedad Vamos allá ¿Y cómo te fue en el colegio, mija? Bien ahí... Yo te veo muy aplicada ahí, mija Me gusta que sigas así Sí, sí, yo le estoy echando ganas, mamá Sí, mija, que yo quiero que te grabes Aquí están los tamalitos, ya salieron Gracias, amor Qué rico huele ¿Qué estás cocinando? Ah, sí, cocinamos un pacaya envuelta en huevo ¿Envuelta en huevo? Ajá Mija, ¿tu comida favorita ya es? Ajá, voy a ir a traer, ahorita les traigo la comida Muy bien, amor Mujer, ¿qué tiene nuestra hija? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salió, salió mujer Mija, ¿qué tenés? ¿Te enferma, mija? No, papá, no, 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 no No, mija, me estás preocupando y como que te veo algo medio pálida, mija Sí, papá, pero estoy bien, no se preocupen No, mija, es que ¿Seguro que estás bien? Sí, mamá, estoy bien Tal vez me hizo nada, algo, no sé Comiste, salgo de la calle, más seguro Sí, tal vez es eso, papá, no te preocupes Vamos al mujer, no pasa nada Amor, ¿qué tiene? La verdad, primera vez que la veo así Ajá, sí, no, no te preocupes No, para mí que mejor la voy a llevar al doctor Tal vez pueda hacer algo grave Yo no quiero que le pase nada a mi nena Ah, no, no, no te preocupes No la lleves al doctor Ella está bien Tal vez solo algo le cayó mal ¿Que está embarazada por las náuseas? Estás loco, estás pensando cosas malas No, ella, tal vez algo le cayó mal, está enferma del estómago Ahorita le doy una a su pastilla, ya se le va a pasar No, 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 no No, pero mejor la voy a llevar con el doctor Porque ya ves que a veces se enferma Y con las pastillas que uno les da en las casas Más se ponen peor Ah, bueno, entonces está bien, sí, porque Pero llévale con el doctor que está aquí cerca Porque la nena enferma está, ella No, no estás pensando cosas malas Ella enfermita está Muy bien mujer, pero se va a almorzar y la llama Ya está Se me dio rica la comida Sí, mira Tan no, mi hija doctor Es que rico estaba No estaba rico Solo una coca, nos hizo falta aquí Ah sí, pero con el fresco estaba más, que es suficiente Mija, yo pienso que yo te voy a tener que llevar al doctor ¿Al doctor? Sí, es que mira, no comiste nada y con esas napsias que tenés ¿Y eso sí dónde dejar tu comida? La guardé, pero estoy bien, ¿no es necesario que yo vaya? No, mija, además te veo algo pálida y eso no me gusta Y eso, la verdad, a mí me asusta porque así murió mi mamá Y como que queda algo, mejor alistote, no vas al doctor No, papá, ¿cómo crees? Bien, es que no quiero que te pase nada mal, es por tu bien Quieras o no, yo te voy a llevar al doctor Pero te vas a ir mamá, ¿verdad? O sea, me va a acompañar No sé si quiere tu mamá No, mija, no Andate con tu papá y miras cómo salís del problema ¿Cuál problema? No, de su enfermedad Ajá, de eso, pero Pero no es necesario, papá No, vámonos, te alistaste Vas a gastar dinero No importa el dinero, no te preocupes, alistate Hay que ahorrarlo para mi estudio Alistate o hago que viene el doctor acá Vámonos, o sea, mejor Mejor que no se aliste, que se vaya así Andate, mija, porque Eso se tenía que saber algún día Es una desgraciada ¿Cómo puestas que ha embarazada? ¿Y qué van a decir nuestras amistades con tu mamá? Solo que vamos a la iglesia Al menos tienes el número de ese hombre, desgraciado Que te desgració la vida, hombre Verbenzadas, hombre Has arruinado el apellido de la familia ¿Cómo pudiste? No llores y caminas rápido Ay, no, pobre muchacha ¿Por qué estará alegándole a su papá? Ay, no, pobrecita muchacha De plano hizo algo malo O resultó embarazada Porque yo hasta así me pondría por mi hija Pero yo lo único que quisiera Es que mi hija se recuperara Ay, no, yo creo que se va a enterar Lo que Ángela está embarazada Pobre menina ¿Cómo que es malos, hombre? ¿Cómo pudiste hacer esto a nosotros? Ya cálmate Y tú, mujer, alcahueta, también Ya lo sabías ¿Por qué no me decís? Porque apenas me enteré Disculpa, pero ¿Cómo te iba a decir? Si ya sé cómo te pones Y vete pa' tu cuarto ¿Qué haces aquí? Rápido No te quiero ver acá Ya cálmate Pero, mujer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pensar? ¿Nuestras amistades? No sé Ya nuestra hija Ya se desgració la vida Ahora, de plano Hay que esconderla No hay que dejar que salga Porque yo también Ay, yo una vez me decepcioné No sabía cómo decírtelo Pero ahora Sabes que la vamos a encerrar Y que no salga para nada No puedo creer Mi nena se embarazó Ya se quedó, mía No, ya se despertó de nada Está con mucho dolor No está Hija, ¿cómo te sientes? Yo quiero curarme Toda la vida estoy así Hija, te vas a curar Pero tengamos paciencia Y que los medicamentos Hagan efecto Me duele verte así Yo estoy cansada De estar aquí en la cama ¿Qué vamos a hacer? Yo solo quiero que se cure mi hija Y que vuelva a ser la misma de antes Que esté alegre Que salga Que se divierta Que tenga novios Que viva la vida Lo daría yo Porque mi hija esté sana Igual que la de mi vecino Pero ya ves que Él lo trata mal Sí, la trata mal Y hasta la quiere sacar de la casa Solo porque supuestamente Está embarazada Pero eso Cualquiera comete un error No es el fin del mundo Pero el de nuestra hija Sí, si no se sana Quiero pensar lo primero Pero sigamos orando Bueno, ya me lo voy a terminar Ese no es tu trozo Y ya termino Ya terminaste Es una semana Para partir una tarea de leña Si te pasa algo también Así déjese ese Y así déjalo Ya tanto tiempo Perdés ahí Está bien Ya terminé Ya no hay Ya Entonces A tu cuarto Andá Mejor andá Ve que necesita tu madre Y te apuras A hacer las cosas Pero papá ¿Será que me podés Como ya hice toda la tarea Que me dijiste Y ya puse tierra A la milpa también Y a partir de leña Voy a salir un ratito No vas a dar una vuelta Para distraerme Como ¿Cómo vas a salir, hombre? No ves la gran panza Que tenés Tú ya desgraciaste tu vida Ya no serés para nada ¿Cómo vas a pensar De salir, hombre? Si estás mal de la cabeza Papá, pero Lo sé, papá Yo sé que cometí Un gran error Pero lo he hecho Ya está Yo ya no puedo hacer más Lo único que puedes Cuidar a mi bebé Y ya ¿Cómo lo vas a cuidar, hombre? No ves que estás ¿Cómo te explico? No ves que estás Barrigona ya Ya no te van a dar trabajo ¿Qué vas a trabajar En servienda? Con eso no te va a alcanzar El dinero ¡Prando! ¡Puchas, hermanos! Ya no serés para nada Y te vas para tu cuarto Desgraciada, maldita Desgraciada Es tu vida ¿Cómo pudo ser posible esto? ¿Qué? Desgraciado Es tu vida ¿Cómo pudo ser posible esto? Ahí me alcanzas Porque voy a ir al hospital Mi hija se puso mal Apúrate Tenemos que llegar rápido Te tiene que salvar mi hija Vamos, te apuras, hombre No estás llorando Puchas Y no hay nada de ropa Para el bebé Y como No, pero no Ya vamos a comprar O tal vez regalan en el hospital Yo creo que sí Apúrate, hombre Fuiste buena para hacer No tienes que ser buena Para tener Apúrate, hombre No, papá Por favor ¿Cómo que te deteniste? Hoy se va a agarrar una piedra Si no caminas No sabes Apúrate, mija Camina Pero allá Cuando vas a llegar En el hospital ¿Acaso a sentarte? Te van a dejar Camina Para que rápido No camines Pero Camina, apúrate No ves que toda la gente No se está Puede ser, mija Parte del otro mundo Hicimos todo lo que hicimos Igual no se sabe Pero Supongo que ahorita Ya está descansando Doña bastante Que ya no se cubre Como mi hija Puede ser, pues Esto es lo que está pasando Vecino ¿Eh? ¿Qué lo trae por acá? Una gran decepción De la vida Si yo le contara Es dura Mi historia Es que mi hija La que era el futuro De la familia Afinó su vida Quedando embarazada La verdad ¿Es Es Niña o Niño? La verdad No sé Lo que va Lo que es Yo creo que una niña Pero Lo que me enoja Lo que me molesta Las amistades Van a hablar De nuestro Hombre ¿Cómo va a pensar? Niña Usted ha recibido Una gran bendición En cambio yo ¿Cómo cree una bendición? Una desgracia Mírenla por el lado Que yo estoy sufriendo Por mi hija Que se murió En cambio En cambio usted Va a poder tener Dos hijas Y yo ya no voy a poder Recuperar a la niña Que se murió Usted piense De manera diferente No siendo mucho Por su dolor Pero Reflexione Piense que Para usted No debe ser un error No debe ser una maldición Más bien debe ser Algo bueno Mire Imagínese Si pierde a su hija Igual Mira el amor Descendido Pésame Para usted Gracias Espero Miren Así Nieta Mira mi amor Nuestra ahí Nieta Está bien Hermosa Ya salió Angélica Yo creo Que hemos hecho Un mal amor Ya recapacitaste Amor Si Recapacitemos Los dos Porque Hemos estado Maltratando A mi hija Y En vez de estar Agradecidos Que nos dio Una nieta Si Si Es lo que Quería hablar Contigo Porque Cuando vi Que nació Nuestra nieta Bien Y saludable Es la verdad Me conmovió El corazón Y pues Es una gran bendición Y tu hija Perdónanos Por hacerte Tanto daño Que nos dejamos No te preocupes Ahorita voy a hacer Una fiesta Que nació Mi nieta Ay papá Muchas gracias Te vamos a apoyar Te vamos a apoyar Yo voy a cuidar A la bebé Y tú vas a seguir Estudiando Porque Tus sueños No se han quedado Truncados Sino que van a Vas a seguir adelante Vamos 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 Vamos